Bueno, ya empecemos, mejor. Volviendo en otro tema, es que yo necesito poner música de chismes porque si no, no me siento bien, man. Tiene que ser con... No vamos a comenzar el programa, digamos. Sí, pero, pero... Llevamos como 48 minutillos. Vamos, vamos, usted es el que se puso a hablar de South Park. Te tengo un chisme. Ok, ahora sí, ya vamos a lo serio porque ya esto es importante. De que resulta, resulta que Monserrat del Castillo, la de boca en boca... ¡Ay, no! Monserrat le han caído porque le pregunta que por qué no va a estar en el Chinamo. Y yo, pero ¿qué pasa? O sea, Monserrat es, pero, pero obligatorio. Obligatorio en el Chinamo. Obvio que tiene que estar obligatorio en el Chinamo, o sea, Monserrat, ¿por qué? Y, y que dijo que, en broma, porque ella estaba en un Instagram Live. Ajá. Y en el Instagram Live le preguntan, ¿por qué no vas a estar en el Chinamo este año? Igual que Mauricio Hoffman, que no va a estar, ¿verdad? Y ella, en son de broma, dijo, ah, es que el productor me dijo que yo le pedía muchos gustos. Y que, y que cobraba más que los demás. Así como en broma. ¿En serio? Pero entre broma y en broma, la verdad que se asoma. La verdad que se asoma. ¿Y se asomó la verdad? No se asomó, pero igual nosotros la buscamos, ¿verdad? Nosotros la asomamos, ¿verdad? O sea, eso es lo que hacemos nosotros, la asomamos. La cosa es que, la cosa es que ahí está como tirando esos, esos hachazos como de que, no me invitaron porque dicen que pido mucho. ¿Y qué pasó con Montserrat? ¿Al final la invitaron? ¿No la invitaron? No, no va a estar, pero ahora lo que están diciendo es, yo creo que el que estaba pidiendo mucho era el productor. No sé qué, ¿eso significa algo sexual? Sí. O sea, yo no, yo no voy a tirar aquí ninguna suposición, pero nada más estoy diciendo que a veces pasan esas cosas. ¡Uy! ¡Qué barbaridad lo que dice! ¡Qué pena! Y es que el problema es que la pobre Montserrat no ha tenido descanso. No ha tenido descanso, Montserrat. Nada de descanso porque si no es de que hacen chismes sobre ella y que por qué no está en el chinamo, es la amiga incondicional de todos nosotros, la Carboni. La Carboni que le tiró la vez pasada horrible, ¿verdad? La Carboni hace poco salió diciendo que, bueno, primero que nada le dice Montserrat Cirugías. Le dice Montserrat Plástica y mil cosas, ¿verdad? O sea, una cosa pasadísima. Luego pasó a insinuar de que ella le era infiel al marido. ¿Y nosotros qué conocemos al marido? Qué falta de respeto, ¿verdad? O sea, yo conozco al marido, Jonah, el mexicano. El que tiene el restaurante mexicano ahí en Escazú, Santana, por ahí. Súper decente ese muchacho. Cada vez que yo iba a presentarme ahí me ha tratado súper bien y me da comida. Cosa que no siempre pasa. ¿Vos sabes que yo conozco a Montserrat? Yo también, yo la he tratado, es un amor ella. Súper buena gente, humilde. Por eso es que no me gusta que la Carboni hable toda esa cochinada de esa mujer. Sí. Entonces empieza a decirle que, ojo, pero ojo al nivel de descaro, de que le es infiel al marido con Bismarck y con Mauricio Hoffman. O sea, yo no sé, esta Carboni, esta Carboni, la otra cabrona, la rival, la rival de ella, la... Karina Ramos. Karina Ramos. Puta madre. Debía haberle pegado más chasquidos. Yo con dos chasquidos ya me acordé. La Karina Ramos le puso demanda por difamación y la ganó. ¡No! O sea, que técnicamente esta mamá ha tenido que pagarle mil varas. Y no aprende. No aprende. Y ahora dice, ¿sabes que ya me cansé de Karina Ramos? Voy a irme con la Montserrat. ¡Qué mal parida! Yo no sé qué pasa con la Carboni. Esa Carboni se tiene... La Carboni es un desastre. O sea, esa mujer, yo no sé dónde tiene la cabeza, pero esa mujer es la versión de redes sociales de Graciela, la del bus de Acosta. O sea, no grita, escribe gritando. Oiga, ¿y la Carboni no será que está buscando un espaciecillo entre demás de chismes así ácidos, feos? Sí, pero es que si va a hacer eso la van a demandar, porque todo esto es demandable por difamación. ¿Cómo va a decir que él está siendo infiel al Mario con Bismarck y con Hoffman? Pero si ella dice que... O sea, si yo fuera a ser infiel, de fíjole sería infiel con un Bismarck y con un Mauricio. Totalmente. Yo sería una... Los dos al mismo tiempo. Yo saco foto y todo. Si yo soy una mujer y le quiero dar vuelta a mi marido y tengo de opción a Mauricio Hoffman y Bismarck Méndez, ¿a quién escojo? No sé. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Vengan, papi. Exacto. Así que tampoco es para juzgarla. No. ¿Verdad? Hasta el marido dice, yo me apunto ahí. Sí, sí, el marido dice, ¿y puedo llegar, cabrón? Ah, cabrón, está bueno eso, cabrón. Pero no, no, no es cierto. Todo esto es broma, o sea, no es broma. La cosa es que ya tuvo que salir la Montserrat a decir hacia un comunicado oficial. Y me encantó porque dijo, la boca que te juzga jamás va a ser más grande que la gloria de Dios que te respalda. Ah, no, ¿por qué? Así de una vez soltó el versículo bíblico al adulterador. De una vez así, con el Dios en la boca, escupiéndolo. Agarró Ezequiel y lo abató para de boca en boca, ¿verdad? A los que se creen la basura y mentira de otros, cuando juzgan, premian su propia ignorancia. Cuiden sus palabras, no vaya a ser que Dios mañana se las dé de comer y estén sazonadas con su propio veneno. Oiga. Vea qué poesía la de Montserrat. Oiga, eso es rudo porque, digamos, Karina Ramos, que yo recuerde, nunca acusó a Carboni con Dios. No. Ella se fue directamente al juzgado. Exacto. Esta mae, no. Esta mae es como, ah. No, esta merece que la acuse con el mismísimo Dios. Sí, pero yo no sé dónde tiene la cabeza la Carboni, pero es que la Carboni literalmente le hace honor al apellido. O sea, esa mujer es carbón para arriba, carbón para abajo, Carboni. O sea, y no para ahí porque al ratito dice la Montse, ¿y de Michi? O sea, así le dice a la Carboni, ¿Michi? Sí, Michi. ¿Verdad? Porque anda buscando Michi. No tengo mucho que decir, se le desbordó la educación, lo dama y la elegancia. O sea, todo el sarcasmo. O sea, que no tiene nada de eso. ¿Verdad? Creo que suficiente tiene ya con la vida que lleva. O sea, ya le tiró que la vida de la mae es un desastre, ¿verdad? Sí. ¡Cama! Y te voy a leer lo último que dijo para tirarle horrible. O sea, horrible. De hecho, voy a dejarlo ahí. Vea. Dice, mi familia... Pero mi familia no entiende eso. Y ver a una madre llorar, eso no se vale. Y le dice a la Carboni, a usted, mami, le quiero decir gracias por... Va a sonar más pachuca en esta parte. A usted, mami, le quiero decir gracias por el ejemplo de ser una mujer valiente, esforzada, trabajadora, que nunca pide nada. Pero no depende de nadie para ser alguien o tener algo. Pero esa es mami, la mamá de ella. Ah, perdón, entonces es bonito. A usted, mami, le quiero dar las... Bueno, sí, le dalo a mí. Gracias por la escasez, porque hoy no me deja quitar mis pies de la tierra. Desde niña, mi abuela y usted me enseñaron el amor y el temor de Dios. Y ojo, y esa es mi corona hoy. O sea, le tocó el ego más sensible a la Carboni. Le mencionó la palabra con C, que no se le puede decir a la Carboni. Le tiró a Dios encima y además de eso le mencionó la corona. Le cerró la corona, que es lo que más odia a la Carboni. Sí, porque nunca se ganó una. Sí, uuuh, uuuh. Madre, qué problema redactar ese tipo de correo, digamos, para una bronca de ese tipo, ¿verdad? Que redactar ese tipo de correo, un pedazo. Es que puta madre, uno tiene experiencia redactando ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, ella tiene que poter así. Ella redactó un pedazo del correo en tono de sarcasmo y después cuando habla de la mami, no habla en tono de sarcasmo, por lo tanto uno se puede confundir. Yo me confundí. Usted se confundió y lo leyó en tono de sarcasmo y ella le estaba hablando a la mami, ¿verdad? Era mami, yo pensé mami que le dice así a Michi. Ahora, digamos, cuando usted hace un comunicado para basurear a una magia, usted no menciona a su mamá, o sea, es como ponerla ahí para que... Sí, es poner a la mamá. Sí. Y eso no se hace, uno no se pone a... Uno no pone a la mamá. Exactamente. Porque es poner a la mamá que le den. Sí. Y ya la mamá tiene que descansar y no se le puede poner a la mamá que le den, ¿verdad? Pero ese es el chisme de la Carboni, o sea, lo de la Carboni me tiene impactado. Ahora, tengo otro chisme. No les está gustando mucho los chismes. No, no, es que les va a gustar, les va a gustar. Esas caras las veo así como diciendo... O sea, yo todas las caras que estoy viendo tienen esta forma. Tiene que ser así como... Ay, como que si no supieran toda la historia de la Carboni y la Monserrat. O sea, obviamente. Todas están así. No, no, cállate. Bueno, este es laboral, este les va a gustar. Este ya no es personal, este es laboral. Y lo dice alguien que adora a la Nati, ¿verdad? O sea, yo, la Nati... Nosotros nos vemos y así con distancia porque hay que respetar el licenciamiento, ¿verdad? ¿Cuál Nati? Nati monje. Nati monje. Nati monje, o sea. Oye, esta es la sección de farándula. Sí, esta es la sección de farándula. A ver, ¿qué pasó con Nati? O sea, yo ya sabía porque ya me había contado. Pero no se había publicado oficialmente en redes, ¿verdad? Pero yo ya sabía que Nati iba a dejar pelando el ojo. ¿Lo iba a dejar pelando? Iba a dejar pelando... No, la dejó picando en la cancha, pero dejó pelando el ojo. Ajá. O sea, el programa pelando el ojo. Ah, ok. Normal estaba que... Ay, ¿qué voy a hacer sin voz? Porque es la mejor humorista de voces femeninas que... Nati, no sé qué voy a hacer. Sin voz. Me voy a quedar solo con la pachamama. Que está más ocupada siendo influencer en Instagram que participando en el show. Pero entonces, me va a joder. Me va a joder eso. La pachamama es la otra. La otra... Caterin. Sí. Estamos más enterados que yo definitivamente. La cosa es que Nati... De la competencia. A mí Nati me contaba... Acordate que yo soy amigo íntimo de Nati y de su sagrado marido, Don Alonso. ¿Verdad? Entonces, la cosa es que yo hablo con Nati. Y Nati me dice, voy a irme de pelando el ojo porque voy a entrar a de boca en boca. ¡No! En reemplazo de Víctor. ¡Ajá! Y no me diga. No me diga. Y le digo yo así en son de broma, ¿verdad? De mamita, ¿no se suponía que uno en la vida sale de un trabajo para entrar a otro, pero para subir, no para bajar? ¿Usted le dijo eso? Sí, y ella pensó que me estaba burlando del programa nuevo en el que está. Y le dije, no, es que mamita, usted estaba aquí, pelando el ojo. Y ahora está bajando a de boca en boca. A mí lo que me da miedo es que de aquí a un año esté uno ahí de ombligo. Cortando garganta. Y por dicha ya no está la patada. Porque baja las patas y ahí está como Parmenio en la patada, ¿verdad? Pelando el ojo, de boca en boca. Pelando el ojo de boca en boca. Cortando gargantas debería llamarse el programa de la Carboni. Cortando garganta. Ella hace un programa con la Carboni. Sí. Luego es, no sé, no sé, el intestino delgado con Ignacio Santos o con Everardo Herrera. No, porque sería un poco más como a la altura de la... ¿Cómo se llama? El huesito de acá, de la clavícula. Un programa español sería vamos de culo. No, no, pero estamos en el cuello. ¿Qué te parece si pasamos a la clavícula? Ay, no, en la clavícula. Yo con la clavícula no me entiendo. Pero la cosa es que esos son los chismes de hoy. Está bastante jugoso los chismes. Jugosito los chismitos. Sí, a mí es que yo estoy así, pero impactado por lo que pasó. Y esta sección se va a llamar los fitgones nocturnos. Los fitgones nocturnos. Se la puso así, no y... Todo esto es TEDEMAS, literalmente. Esto mañana lo agarran ahí los que... Demasiado material para TEDEMAS. Esto de fijo lo van a agarrar no los que playen para sketches, sino los que agarran chistes y los tuestan. Ajá. Los que tuestan varas de fijo van a agarrar de estos contenidos. Madre, nosotros estamos generando aquí contenido para todo mundo. O sea, qué da vara. Es como... Somos el ojo de agua. Somos el ojo de agua. El ojo de agua de contenidos humorísticos para todo. Más o menos el 60% de los podcasts del país. Así es. Bueno, la cosa es que me voy a quitar esto porque ya... Sí, ya estuvo. Ya suena demasiado. Somos en cajue puta, madre. Demasiado, demasiado. Me empiezas a poner así como... Ahí sí, pero es necesario. Me siento como Gregorio Samsa caminando, madre. ¿Cuánto tiempo antes de que alguien... En una exhibición de Bayer. Sí. ¿Cuánto tiempo antes de que alguien denuncie esta sección como homofóbica? ¿Por qué? Porque van a decir, estás parodiando a una persona amanerada. No, esa es la forma de hablar del personaje. Y yo digo, no, yo estoy parodiando a un fisgón. Exactamente. Los que fisgoneamos hablamos así. Lo que pasa es que como usted no es fisgón y no conoce a nadie que es fisgón, no sabe. Sí, así es. Ya. Yo conozco personas completas y totalmente heterosexuales que hablan así. Sí, entonces, shut up, bitch. A quien reclame, digo yo. Y ahora sí, arrancando con la última paja del año. Y antes de arrancar con la paja de hoy, sírvase el presente informativo de la semana. Privados de libertad denuncian barreras para acceder a servicios de salud en las cárceles. Las barreras para los servicios de salud son una lástima, pues los privados de libertad acceden fácilmente a las cuentas de las personas que ganan aguinaldo para hacer su aguinaldo. Investigan policías por abusos de autoridad en la reforma. La autoridad ya se ha tirado en una de las celdas abusadas. Abuso de autoridad. Ante quejas por mal estado de las vías ferroviarias, servicio de tren se suspende hasta el 9 de enero del próximo año para reparaciones. Los usuarios de tren que suelen usarlo como método de transporte afirmaron que ahora sí se los llevó el tren con las 100.000 putas. Ante molestias por mal funcionamiento, Banco Popular desconecta su plataforma temporalmente para hacer reparaciones. La desconexión de la plataforma hace al banco bastante, bastante impopular. Ante quejas por mal funcionamiento, Asamblea Legislativa busca desconectarse por un mes. Pero ni para eso se pudieron poner de acuerdo los diputados. Estos van a seguir breteando. Ante quejas por corrupción, el COSEBI va a cerrar desde el 23 de diciembre hasta el 4 de enero. Aunque después de todo lo que pasó este año, uno esperaría que cerrara para siempre. Por ver varias pornografías, Billie Eilish planea desconectarse del porno por un mes. No, perdón, ese no era. Ahora sí. Variante Omicron ya se encuentra en el país. La nueva variante del virus fue detectada en un niño de 8 años y se cree que se derreó y lo acusó de haberla pedido a Colacho. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y ahora sí, ¿verdad? Maricón Ah no, eso es al final Vamos a quitar esta musiquita Porque ya era suficiente Vamos a poner esta Porque ya Andrea tiene una cara Sí, 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 ahora sí, ya con esto ya se van a sentir Natalia está ahí drunk Ahí hace rato se le activó A Natalia se le activó el micrófono Sin que ella se diera cuenta y sonaba La última vez que Natalia activó la cámara Estaba en un sillón ¡Vírala! ¡Cómo está! ¡Cierto, cierto! Está toda chula mierda Qué malo fuerte, ma José David, ma Está en una reunión o peleando No sé qué mierdas, ma Se le activa, ma En fin, la cosa es que lo que nos han estado enviando Durante toda la semana los rumores Los rumores son verdad Ajá Ah, lo que Es que Vamos a ver, en contexto El contexto es La película Enredado en la Confusión La hemos mencionado varias veces Y de hecho O sea, hicimos tanta O sea, la mencionamos Y tomó de alguna manera Relevancia La gente la empezó a pedir Empezó a hablar de la película Y al final resultó Que la liberaron en esta plataforma VIX.com Sí, eso es otra Es que nos habían enviado Una compañera pajera Nos habían enviado un enlace Pero no estoy seguro De si es 100% legal Entonces no podemos compartirlo Pero Y aquí Me corto las dos pelotas Si no tuve que ver yo Con el hecho De que están Publicando ahora la película Después de la publicidad gratuita Que vengo haciéndole Desde hace como un mes Porque después de estar hablando De Enredados en la Confusión Vea usted que curioso Anuncian que Enredados en la Confusión Está disponible en streaming En la página VIX.com Ahora ya podemos decirla VIX.com Está en streaming gratuito Es una página de completo Acceso gratuito Para quien le dé la gana Donde pueden ver Lo que es A mi juicio La mejor Peor película nacional Jamás hecha en la historia Muy bien Es un buen título Una coproducción De Bollywood Con Costa Rica Todo lo peor Que usted se puede imaginar De la pensión Escenas de acción Sobreactuadas Y Actuaciones memorables No por su calidad Sino memorables O mejor así Memorables Para bien o para mal Pero memorables Enredados en la Confusión Ya está disponible Solo tienen que entrar A VIX.com Y en el buscador De arriba Ponen Enredados en la Confusión Le van a salir Tres Cuatro resultados La primera es La que nos compete Y dos Tres más Que son unas sexy comedias Super vulgares De esas que Nuestros tatas ponían A las 10 de la noche El sábado Cuando nos lo mandaban A dormir Que publicaban En Canal 4 Las películas de Porcel Y Olmeo Sí Algo así Porque por alguna razón La palabra Capulina Ajá Que salían Las tetas De Maribel Guardia En los años 70 Y así Entonces Que por cierto Están mejor ahora Que en esas épocas Qué loco Sí Porque ella no se ha hecho Ninguna cirugía Ninguna Es a punta de dieta Y ejercicio Claro Ajá Entonces Enredados la Confusión Está ya disponible Así que ya podemos hablar Abiertamente Para todo el que la quiera ver Ahora bien Y una vez más Se volaron La parte de Hasta aquí llegó perro A la mierda El perro se quedó cuidando la casa Yo soy un león furioso Toda la parte Yo soy un león furioso Se la volaron En la versión de streaming O sea Solo los que fuimos al cine Logramos disfrutar De las líneas De yo soy un león furioso Yo tengo otra hipótesis ahí No ma Yo tengo Tengo una 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 Yo tengo una testigo Que estuvo conmigo en el cine Y que puede dar fe De la escena Cuando yo escuché Yo soy un león furioso Me puse de pie Y me puse a aplaudir la actuación Los Bernie y Betty Y no ¿Cómo es? Betty y Barney Hill ¿Sabes quiénes son? No Una pareja de abducidos De extraterrestres Y uno Uno es Testigo del otro Ajá Y yo no Les termino Como de creer Así Me parece que eso fue como Drogas O Si hay alguien Que está escuchando Viendo este episodio Y fue al cine Una petición seria Y recuerda Hasta aquí llegó Perro Y que el otro diga El perro se quedó cuidando la casa Yo soy un león furioso Por favor Se lo ruego Utilicen eso Para Para desmentir de una vez por todas El hipoputa El hipoputa rumor Porque yo necesito Yo pensé que habías conseguido La versión con eso Uy Ese es Marenco Marenco sale ahí Espero que Marenco Marenco estuvo como feillo De COVID Espero que esté bien Un saludo para Don Álvaro Marenco Reconocido actor nacional Que todos queremos Este mucho Yo trabajé Como ya he trabajado Como tres cortos A Marenco Con Don Álvaro Y Don Álvaro estuvo fregadito Por COVID Pero te he entendido Que ahí está recuperándose Sí Marenco es tan duro Que se está recuperando De COVID Y hoy palma El ma de Ildivo Sí Que está súper joven Que tenía 53 años Era un cantante de ópera Que esos ma de Se manejan un pulmón Para cantar Y palmó Uno de los vocalistas De Ildivo El español Y Marenco sigue vivo Que no tiene voz de tenor Y ponete a pensar Que Marenco Es tan carga Marenco Sí Marenco No tiene voz de tenor No tiene voz de tenor Ósole mío O sea Mare pero ponete a pensar Que Marenco Es tan carga Mare Que nos dio A Italo Marenco Que si no existiera Italo Marenco No hubiera ocurrido La joya De la señora La señora Que resulta Que estaba con su marido Que era su marido Ajá Va a traer Trajo a vacunar El mamulón Creo que fue lo que le dijo Sí Viene a matricular Al hijito Al muchacho No es mi marido Era una situación vacuna ¿Se dieron cuenta De esa vara gente? Sí Italo Marenco Sí se dieron cuenta Sí sí Italo Marenco a mí me cae bien A mí me parece que es uno De esos conductores Que a mí me gustaría ver Conduciendo la Teletón Y otras varas Me parece que es como Más refrescante Que el resto Totalmente Y Mike Bueno pero Si pudiera serle infiel A mi esposo Y tengo a Italo Marenco Bismarck Méndez Y Hoffman Ahí sí ya la tengo difícil Porque hay que meter A los tres Y comprar una cama Más grande Ahí ya se da una cama Más el esposo Extra King Más el esposo Que va a llegar Y decir Bueno Italo también Ah güey Ah cabrón Bueno En fin Yo les quiero compartir Por favor Vamos a quitar el audio Porque yo quiero compartirles Desgraciadamente No tengo el audio De El perro se quedó Cuidando la casa Yo soy un león furioso Pero sí tengo Para compartirles Una de las escenas Más memorables Otra por la cual Yo también me puse De pie en el teatro En el cine Para aplaudir La actuación De el actor Que en este caso Nuestro héroe Que se llama Leo Y Nancy Dobles También conocida Como Chacarita Ok Vamos a Porque tenemos A Tenemos La escena Memorable Yo no estoy seguro Que Que el hecho De que De que sea conocida De que digamos Que sea conocida Como Chacarita Bueno Sea buena idea Nancy Dobles Acá Les vamos a compartir Así sutilmente La escena Esperamos que se escuche Yo voy a tratar De que se escuche bien Esto lo estoy sacando Literalmente de Vix.com Como pueden ver Así que esto está Compartiéndose en vivo Y en directo Y voy a darle play A la magistral escena De la discusión Entre Nancy Y Leo Pero no Ana Ana Pues Nancy se llama Ana en la película Vamos a ver si lo podemos dar ¿Se escucha? Vamos a ver si Todavía no ¿A dónde vas? Banco ¿Al banco a qué? ¿Se escucha? ¿Hay algún problema? No No tengo ningún problema Pero si quiere chequear La cuenta del banco Lo puede hacer de aquí Desde la casa Ocupo saber En qué banco Tenemos la cuenta Leo Si quiere Puede hacerlo Aquí desde la casa Ocupo que me diga El nombre del banco El banco del centro Pero tranquilo Copia alianza Deme el número de cuenta Ahí está Llévese las llaves Oh La gran niñera Ahora quiere cuidarme ¿Eso es su amor? ¿Ahora salió? ¿Qué quiere? ¿Que maneje con esta memoria? ¿Para que me pierda en las calles? ¿Eso es lo que quiere? ¿No te importa si me mato? ¿Que me quede inválido? ¿Para ir a pedir a San José En las calles Deme plata para comer? ¿Eso es lo que quiere? ¡Te odio! ¡Lárguense! ¡Ay! ¡No me grites! ¡Lárguense! ¡Váyanse! ¡No lo quiero ver más! ¡Está loca! ¿Qué? ¡Pazosa! Primero pierdo la memoria Y ahora está hecho todo un imbécil ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cosa más espantosa! ¿Me puede avisar mi cuenta, por favor? Sí, claro, señor Toma asiento ¡Qué discusión tan estúpida! ¡Qué nivel! ¡Qué cosa tan... ¡Maja, eso es terrible! Esa es la parte dramática de la pelea de Nancy con... De Ana con Leo Nada de eso tiene sentido... Nada de eso que se dijo ahí tiene sentido Es más, es más, déjenme compartirles lo que... La otra cosa que yo quería compartirles era la escena final de la pelea Pero no sé si se va a lograr escuchar bien el audio ¡Maja, ese es Fabricio Alvarado, el que actúa ahí! ¡Maja, se parece! Dice Katherine No sé cómo sentirme después de ver eso No, no, no Es que... Y estamos hablando de que... Mejor la pelea de la reina de Acosta Estefortis dice... Dice Jean-Pierre Curo Dice X2, X3, WTF No, no, no Pero es que yo les tengo que pasar Esta es la parte en la que yo estoy convencido De que fue la parte en la que se volaron El pleito Véalo acá Mario es el malvado Mario es malo Acuérdese que Michael Jordan es uno de los... De los... De los villanos De los villanos Voy a tener que poner el micrófono acá Voy Ok, ok Si yo lo escucho, yo creo que ellos lo escuchan Tiene siete minutos Escúcheme bien Ya cruzaste los límites Corre tiempo Y empiece a contar en reversa Yo voy por mi esposa Vea, el... El héroe va... A armar bronca Ahí va El madre En el carro amarillo Más llamativo que existe A darse pinchazos Con todo mundo Porque él es nuestro héroe Ese es el que le dice Hasta aquí llegó Pero Le cortaron esa parte Nancy está secuestrada Vea Oiga, madre Pero oiga los golpes ¿Tú me dijiste que el jefe iba a llevar a la tensión? ¡Toma! ¡A ver, muchachos! ¡Va! Yo siempre me meto en problemas Y oye ¡Oh! Los golpes son fracturas Se escuchan las mesuras de cráneo ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Wow! Ahorita viene la parte que es cualquier vara menos Tarantino Oiga, pero se mueve ese huevón No, yo quiero ver a Leo contra John Wick O sea, yo necesito ver a Leo contra John Wick O sea, yo siento que John Wick versus Leo No, y Keanu es medio tieso Pero este madre se mueve Vea, pero espérese, papá Ya viene otra escena memorable Leo se enojó, papá A la puta Vea, madre Se trae al otro ahí Es que yo tiene razón Es que me gustan las caras de la gente en este momento Vea, vea, vea Vea lo que hace Leo, madre Vea Me hace un boliche con el fin, man ¡Ay, man! ¡Es el toque de Tony ya! ¡Sí! Oiga, pero es... ¿Qué? ¿Qué es esa maravilla de escena? Vea Yo lo que le recomiendo a todos ustedes Si tienen chance ahí En estas épocas de recogimiento en diciembre ¡Qué maravilla! Y si quieren escuchar los efectos de sonido en vivo y en directo De cuando están dándose los guamazos Y nada más escuchan las fracturas de cráneo Porque un puñetazo de Leo es literalmente así ¡Pfff! Así que destruye Fracturaron 10 partes el cráneo Solo por un puñetazo del mago O sea, suena maravilloso Oiga, pero qué... Qué bien, madre El cabrón de Leo, madre Estoy viendo que es... Es un acróbata, huevón Y es... Sí Es un madre entrenado O sea, el madre no es vara Y le voy a decir qué pasa Justa la escena en la que ustedes vieron Cuando el madre rompe las... Las... Las tablitas de madera Ajá Ahí es cuando el padre se va acercando Se levanta el que tiene la bandana roja Ese es el que le dice Hasta aquí llegó perro Ok, ya tienen... Ya tienen... Dónde está la escena Ajá Que cortaron, madre Por favor Justo después de cuando el madre entra Y le dice Hasta aquí llegó perro Es cuando el otro dice El perro se quedó cuidando la casa Yo soy un león furioso Esa parte se la volaron Pero estoy contento de que sí dejaron la discusión Entre el madre con Ana Usted lo que quiere es que me estrelle Y que me... No me acuerde por dónde voy Porque en la historia el madre se golpea la cabeza Y pierde la memoria Qué discusión tan estúpida, madre Desde que se golpeó la cabeza Usted está más imbécil Oiga Ese toque Ese toque Me estoy dando cuenta De que estos maes Doblaron esa película O sea, primero la filmaron Y después doblaron el sonido Y después lo cuadraron Toda la puta película Tiene el audio doblado Incluso los que hablan en español Ok Entonces vos tenés a Mario Chacón Haciendo las mismas Pero tiene que hablar como No sabemos dónde Porque el audio es No sabemos dónde está la plata Ajá Entonces Mario tiene que decir No sabemos dónde está la plata Pero Mario es Para luego doblar el audio Y poner No sabemos dónde está la plata Pero es la voz de Mario Sí Tuvieron que doblar toda la película otra vez Porque seguro para ayudar Con el pésimo español que tiene este mae Eh... Puede ser Y el hecho de que el villano villano Es un ex luchador gringo Que no habla ni papa de español Que es Scott Steiner Que aparece en esta película también Eso yo creo que tiene que ver con que A ver Me parece que Tarantino Filmó una película Haciendo justamente ese brete Porque Es más barato Porque es más barato Porque el sistema de sonido Para agarrarlo Es muy caro Entonces si usted no tiene ese sistema de sonido Entonces lo mejor es Filmar toda la película Con un sonido de mierda Y después Y luego así Pegarle el doblaje Es más fácil hacer el doblaje Claro Si lo hace bien Sí Luego pasa esto Claro Pero la película es una joya Para mí es El Plan 9 From Outer Space Tico Sí Sí, sí, sí Y Más recomendada Ahora Me corto las pelotas Yo sé que El hecho de que esté en este momento En streaming Es por el hecho de que se está hablando De esta película Totalmente Nosotros la pusimos en el streaming Porque prestan atención A lo que se está comentando Y los algoritmos Porque me extraña Que llevo meses Hablando de esta película Y ahora resulta que dicen Ah, la vamos a lanzar En mix.com Para que la gente la vea Fuck you Y estoy molesto Porque quitaron Yo soy un león furioso Dice Dice Noy Leo Por eso es un león Es un león Es un león Es un león furioso Dice Andrea El audio se escucha pésimo No, es que Yo creo que se escucha pésimo Aquí Por la forma en que lo estamos tirando Pero en realidad El audio de la película en VIX Es buen audio No, no, no O sea Estamos compartiéndoles Entonces obviamente suena mal Pero Tienen que escuchar Los sonidos de la pelea Sí Totalmente Es un buen audio Es un buen foli Es súper ridículo Pero está muy bien hecho Dice Dice Jean-Pierre Co Que el que editó esa película Es un crack Totalmente O consume crack Esa es Una de tantas Y le quita la escena más famosa De ahí Esa escena Yo Mi hipótesis Así Dentro de la evidencia Que tenemos a continuación Es que esa vara Digamos Medina La construyó en su Imaginación No La puso en el momento ahí ¿Cómo voy a... Si es lo más memorable De toda la película Yo me puse de pie en el cine Con la pena de mi amiga Flor Que estaba a la par mía Y puteadísima Porque yo estaba avergonzándola Porque yo me puse de pie a aplaudir Cuando escuché Yo soy un león furioso Éramos solo... Empezamos 20 personas en esa sala Terminamos 10 Ok Porque a la mitad se fue Si alguna de las 10 personas Si alguna de las 10 personas Que estaba en esa sala Escucha la paja nocturna Y vio a medir Vio Recuerda vagamente Ajá Ver a alguien aplaudiendo en el cine Por favor Soy un león furioso Por favor repórtenlo Y además Soy un león furioso Porque Tienes otro problema Aunque puede ser que eso Te haya parecido Maravilloso a vos Pero eso Tal vez le pareció maravilloso A Un 2% de la gente Que miró la La película No O sea El hecho de que estén quitando La parte Yo soy un león furioso Es tan ridículo Que lo quitaron Entonces quiere decir Que era buenísimo No Es de que quitaron Como te digo Llegó un asesor Pero asesoró A la gente de la producción Demasiado tarde Porque le debió haber dicho Mucho antes Es que Vea Es que acaba de decirle a alguien Hasta aquí llegó perro Es como decirle Mae Hasta Mae Perro es mae Dude Lo que sea Porque el mae no entendió eso Claramente este weón No entendió La frase Y lo que dijo es El perro se quedó cuidando la casa Yo soy un león furioso Después de que salió la película en cines Alguien le dijo Mae Usted tiene que quitar estas líneas Pero es que no tiene sentido Que quitar esas líneas Es como Como alguien que ve a Eli Feinside Comiendo una empanada Con cuchara y tenedor Y le dicen Mae Vea Usted tiene que lucir Más piso de tierra Y yo sé que los pipis Comen con cuchara y tenedor Pero usted debe haberse comido Esta empanada Con la mano Sí Se lo debe haber dicho Antes No después Sí pero Lo mismo pasa con Enredados Le avisaron sobre esta frase Después de que Ya se había salido en cines Pero para ediciones Posteriores en streaming Ya quitaron la escena Pero es que Debiaron a derecho Exactamente Diciendo No es que queda bien así Porque la película Ah es que ellos piensan Que la película Es una película de acción La película es de acción Y comedia Lo gracioso es que Lo que se suponía Que es de comedia No da gracia Ajá Y lo que se supone Que es serio Da gracia Exacto Por eso es que me gusta La puta película Sí Lo que se supone Que es humorístico Es una mierda Pero lo que se supone Que es de acción Y ya Que ya nos pusimos En serio Es una cagada de risa Es un cagón de risa Pero es que Ahí es donde Entra la parte Del perro Es una muy buena línea El perro se quedó Cuidando la casa Yo soy un león furioso Ahora la película Es ambientada en Costa Rica Es en Costa Rica El ma Al inicio de la película Está en la reforma El ma Si tiene que decir Hasta aquí llegó perro Por eso El chata que llega a acercarse Le dice hasta aquí llegó perro Sí Está bien Es Leo Que es un hindú Que no sabe ni mierda De la jerga tica Es una súper buena frase Agarró Google Translate Sí Y se escribió alguna frase Para responderle Porque él es el guionista De la película Leo es el que escribió La película Exactamente Ma y es que Exactamente La lógica que usó El ma Leo Para escribir la película Es exactamente Esto que está diciendo Noi Leo Por eso es un león Mario Chacón Y el otro actor Que hacen desde chino Y Mario Que se llaman en la película Son literalmente Torrente Parodiado así Parodiado por hora y media Torrente Pero mal hecho Es triste Y no quiero que se me enoje Mario Chacón Pero al final de cuentas Él es el que le pagaron Y a mí no Entonces yo creo que Él le vale un carajo Pero No y además Mario Posiblemente no ha visto Torrente De vivo no ha visto Torrente Es doloroso porque es cierto La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh wow En fin Vamos a hacer las predicciones Esto es tradicional Lo hicimos el año pasado Lo hicimos el año pasado Obviamente Porque claramente De hecho De las predicciones Del año pasado Se cumplieron como cuatro Al Chile Sí Entonces Esta es la nueva Apuesta Ok Hoy El día que salga este episodio Que va a ser antes De que termine el año Estas son las predicciones Para el 2022 Ok Vamos Vamos a poner música De predicciones A mí me encanta esto Es que suena Cerditos en el espacio Qué buena Cerditos en el espacio Cerditos en el espacio Me suena Fuck my Estas son las predicciones Para el año 2022 2022 De la paja Nocturna Así es La pandemia De COVID Va a seguir Por un tiempo Hasta que los Palurdos Idiotas Que siguen Sin vacunarse Se aprendan Todas las variantes Del alfabeto Griego O se les muera Alguien cercano Lo primero que pase La contienda electoral Va a tener Un abstencionismo Considerable Y una vez más Va a tener Segunda ronda Con Figueres Linet Saboriu Y posiblemente Un sustillo Que se peguen Con Villalta O quizás Eli Y Rodrigo Chávez Esta vez No logrará Tocar La presidencia Y Fabricio No lo va a ayudar Ni Dios Porque a los tontos Ni Dios los quiere Menos los tontos Que se separan De restauración Donde están los tontos Con más poder Y argolla La otra predicción Es que el PAC Perderá las elecciones Se va a terminar De sepultar Y le va a echar La culpa A CR hoy Justicia divina Finalmente Y siguiendo con el PAC Carlos Alvarado Abandonará El país Luego de entregar La presidencia Y se volverá Asesor De alguna putada Que convenientemente Amerite salir del país Justo como hizo Luis Como hizo Luis Va a ser igual Y solo volverá Cuando le tengan Que hacer más preguntas Sobre la UPAD Porque está bien El gordo navideño Aquí está la pelota De cristal El gordo navideño El gordo navideño Lo van a seguir ganando Viejitos Que ya son millonarios Porque compran Enteros Como quien se compra Medias en el mercado Central O cristalería En Semaco Una señora rica Si Agarran un entero De 80 mil pesos Y nada más Dicen Deme 5 5 enteros Así como si nada Siguiente predicción Lo dice el gordo Navideño No sabemos Cual va a salir No dice Si no Yo estaría jugándolo Uno es un Aquí más de predicciones Fáciles de cumplir Siguiente predicción Volverán Algunas restricciones Por la pandemia Incluyendo los aforos A estadios Para los que se va a pedir Solamente El máximo Del 40% De aficionados Excepto en el caso De la liga Que la liga Va a pedir El 0% De aforo Chiste futbolero Que no es para nuestra audiencia Pero que va a enojar A mucha gente Si quieres Yo hago la siguiente predicción Para no complicar Por favor Para no meterte en problemas Ok vale Siguiente predicción Tu cara me suena Continuará siendo El programa de karaoke Con esteroides Estrella de la televisión nacional Y portal de fantasías Homoeróticas Propiciadas por la producción Oiga Eso es una Una buena Y De vista del predicho Una vez que no te van a Ok Medina definitivamente Siguiente predicción Medina definitivamente No va a ser parte Del elenco de tu cara Me suena Pero si estará En una versión porno Para parodiarla Titulada Me suena En tu cara Ya negociamos El contrato Y todo Si La media docena Sacará su cuarta Película Titulada Mi papá Es un Michael Jordan Donde Mario Chacón Interpreta Un comediante nacional Lidiando con una Demanda de paternidad Y que se va a Europa Para huir de la misma Oiga Esa es una buena Película La verdad es que Si la podrían hacer Si Si Ok Esta la digo yo También para no meterte En problemas Siguiente predicción El número de comediantes De stand up comedy En el país Se va a multiplicar Aún más Con más novatos Participando en open mics Trabajando día gratis Estos se unirán A los comediantes Veteranos de stand up Que trabajan día gratis También Porque así crece La escena acá Víctor Carvajal Regresará al mundo Del espectáculo Guau Predicción Haciendo lo que mejor Sabe hacer Molestar a todo el mundo Ser inculto Y generar mucho rating Rating Digo rating Rating Creo que rating Es ahí correcto Los gringos Es rating Pero acá como somos Latinoamericanos Rating 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 Entonces lo digo bien Y mientras tanto La paja nocturna Continuará en el mundo Del espectáculo Pero como podcast Haciendo lo que mejor Sabía hacer Molestar a todo mundo Ser cultos Y generar poco rating Otra predicción Me van a criticar Por mi acento Y por los gallos Medina va a seguir jodiendo Por la putada De los gallos Y las trabadas Y por la putada Del acento Y por las trabadas Y las bloqueadas Y otras cosas más Y ya eso fue La Las predicciones Del 2020 Buah Ah no Pero Acompáñenos en las grabaciones De la paja nocturna Y demás espectáculos De comedia En bares Y teatros De Costa Rica Métase a La paja nocturna Punto com Slash eventos Y se la damos Toda La información La paja nocturna Punto com Slash eventos Muchísimas gracias Por todo este año De apoyo Con todo Y el descansito Que nos tiramos De seis meses ¿Seis meses verdad? Seis, cinco Cinco, seis meses Que muchísimas gracias Por soportarlo Y no pasarse A otros podcasts Sobre todo Si se pasaron Que el dos Uy Algo en el chat Aquí que me afecta Porque para mí Yo esto ya es casi Que un mito Dice Que el 2022 Traiga El pago sexual Del Bendiciones de Medina Va a estar difícil Porque ahora ya se viene Omicron Menos que va a quererme Le arrimar a alguien Sabiendo que podríamos Correr riesgo De Omicron Ese pago sexual Se lo han estado Reclamando Pero fuertemente Es bonito Que le reclamen Uno el pago sexual ¿Verdad? Si 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 No no Totalmente Es bonito Es bonito Y el pago sexual ¿Qué? Si Si Claro Si yo hubiera pedido Si yo hubiera pedido Pago sexual Por algo De lo que hago Entonces ahí estarías Burlándote de mí Diciendo Es que quiero un pago sexual Pero como sos vos Ya nos he escuchado Que dicen que no hay Que enseñar el hambre No El que enseña el hambre No come Dicen El que enseña el hambre No come Ah eso lo aprendí yo A los 10 años De edad Si En fin Dice Dice Catherine Que el pago sexual Va a tener retroactivo Uy Yo no sé Porque voy a cumplir 40 en enero Y Y Quién sabe Si aguante Un retroactivo Bueno Ah no No era eso Lo que estábamos Bueno Damas y caballeros Padres Muchísimas gracias Otra vez En serio Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos dieron Este año Y Ya Nos vamos Gracias para la gente Que nos acompañó En los shows privados Gracias especiales A Noy Que ha estado tantas veces A la familia Vilches Que ha estado un montón De veces Y la gente Que nos manda regalitos En serio Caterin También Un montón de veces Que Eduardo Webb También 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 Ha estado Estef Ha estado un montón Jampier Ha estado alguna Sí Estef Es otra De las titulares También Y obviamente Don Jampier Que nos ha dado El whisky Y la anda verde Que ha estado en dos Puede hacer lo mejor El próximo año Pero le vamos a dar La oportunidad Oportunidad de mejora De mejora Siempre hay oportunidad De mejorar Para la anda verde Si es que está Despierta todavía Ahí le queda La enseñanza ¿Verdad? Porque yo estoy seguro Que está en este momento Ah Está hecha Hecha la vigornia La anda verde Es todo verde El sillón es verde Ese sillón Yo no lo veo verde Yo lo veo como No es verde Estoy mal Debe ser que está En la casa De la prima La anda café Seguro es la familia La anda café Bueno gente Ya me tengo que ir Yo también tengo que irme Ya tengo hambre Muchísimas gracias Por acompañarnos Pero antes de irnos Antes de irnos Cerremos el año Como se debe Cerremos el año De la manera Sacra Santa Buena Respetuosa Onerosa Y sobre todo Rindiéndole tributo Y honra A los santos Santas y santes Que han hecho posible Un año más De la paja Odio esta sección Eh Eres No sé Eres Maricón 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 El mundo entero Beata Anderson Noi Deseando que termine El año Estamos y estoy San Josué Román No tiren bombetas Es mejor Que coman flan Santa Caterin Rodríguez Feliz Navidad Para vos que no sigues San Nicolás Salinas En la cena de Navidad Cuida de no comer Muchas harinas San Kenneth Jiménez Venga por nosotros Este 2022 Compra las metas Que tenes Santa Andrea Corrales Que les depare mucho Estamalas a tamales San Jean Pierre Curro Por dicha Por dicha el 2021 Se acabó Santa Natalia Landa Verde Usen la lana del Pesebre No se la fumen Amén 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 Guaui Del mundo entero Muchísimas gracias gente Esta fue la paga nocturna Yo soy Pablo Pérez Me despido Chao Y yo fui Javier Medina Nos vemos al próximo año 2022 De elecciones Cuídense Recuerden Celebrar Con responsabilidad Chao 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 Chao